Estamos en el Liceo Mauricio Alvarado para el programa Onda Uned y estamos en el rancho El Chagüite y tenemos aquí a Brenda que es una estudiante del colegio que nos va a contar, bueno, qué es lo que ustedes tienen por acá Brenda Bueno, por aquí está el rancho El Chagüite Tenemos diferentes comidas para todos los gustos Después, el nombre El Chagüite se deriva de una mata de plata Que de hecho tenemos una ahí en la esquina, ¿verdad? Ahí la podemos ver, la mata de plátano El rancho quedó aquí por lo mismo, porque como se llama El Chagüite, entonces por la mata de plátano Y no sé Y contanos qué comidas venden por acá Vigorones, prestiños, chorreadas, tamal de elote, pan de banano, tamal asado Arroz con leche, pan de yuca, tamal de maicena, gallos de picadillo, arroz con pollo y pan casero También de las bebidas está el café, el fresco de piña Perfecto, y contame, ¿en qué año estás del colegio? En octavo En octavo año del colegio Y contame, ¿cómo es la posibilidad de crecer y surgir como joven acá en Tilarán? ¿Qué tan fácil es o qué tan complicado la tenés como joven estudiando en un lugar como Tilarán? Es, para mí es fácil Porque tengo todo, o sea, yo vivo aquí en Tilarán Para los que vivimos en Tilarán es fácil porque está el colegio aquí Pero para los que viven en otros lugares, como que era grande, cabeceras y todo Es muy difícil porque tienen que trasladarse en el bus muy temprano Pero para los de Tilarán sí es muy fácil ¿Y te imaginas, digamos, ya cuando salgas del colegio, te imaginas viviendo acá en Tilarán ¿O quieres irte para otra parte? No, irme para otra parte ¿Sí? Sí ¿Y cómo a dónde te imaginas yéndote? San José o San Ramón San José o San Ramón, ¿y por qué? Porque son los lugares en los que yo veo que hay más, o sea, hay más trabajo y todo Para mí es mucho más fácil para la universidad y después si usted necesita trabajar para trabajar Perfecto, bueno, muchísimas gracias Brenda por este recorrido que nos has hecho por acá Y pues los invitamos a continuar trabajando por acá en el puesto de El Chagüite Muchas gracias Muchas gracias